... 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 Fue escritor, maestro rural, periodista, crítico de arte y editor, de prolongada actuación periodística en diversos medios, así como en la vigencia cultural. Fue director, colaborador y secretario de redacción de varios diarios nacionales y provinciales. Condujo y creó audiciones radiales en numerosas emisores del país. Belgrano, Esplendid, provincia, universidad, Argentina y nacional, entre otras. Periodísticas, turismo y culturales. Fue director general de radio y televisión en Santa Rosa, La Pampa. Guionista de TV en los canales 7 desde sus inicios y 13. En cuadres para los estudios físmicos Argentina. Las revistas en las cuales... ...que fue cofundador. Fue cofundador de Letras, órgano de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. Fue un placer. Fundador y director de Panorama de Actualidad. Fue cofundador y secretario de redacción de Turismo y Desarrollo. Y prensa turística. Secretario de redacción de Argentina. Publicación sextilingüe nacional que representa a nuestro país en el exterior. Creó y editó anuarios para instituciones culturales e históricas. Es uno de los primeros profesionales del periodismo desde 1930. Dedicados a la institución, promoción y fomento del arte y la cultura. Creó ediciones Alma Fuerte en homenaje al poeta. Lo hizo en 1947. Labores institucionales. Integró la agrupación Bases 1930. Mientras fundador del Instituto Oficial Almaforteano. Escuela y Museo de Artes Plásticas de La Pampa. Casa de La Pampa en Buenos Aires. Fundación Museo Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, 1946. Instituto Platense de Cultura Hispánica, becano y académico. Donante y padrino de bibliotecas y museos. Presidente, secretario general y secretario de Cultura de diversas instituciones. Culturales provinciales, nacionales y también del exterior. Vocal titular, vicepresidente y luego presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. SABE, nacional, en la gestión del doctor Florencio Escartó. A quien sucedió en 1992. Entidad en la que ocupó la secretaría gremial. Fue delegado del Consejo Federal Consultivo y Congresal Nacional. Ex secretario de SABE, seccional La Plata e integró su Tribunal de Disciplina 1999 hasta el 2001. Director de Ediciones Almafuerte. Fue miembro de la Comisión Prensa y Relaciones Públicas de la Fundación El Libro, Feria Internacional. Jurado literario, conferencista, prologuista. Los cargos funcionales. Fue director general de Prensa y Relaciones Públicas en Ministerios Provinciales y Nacional. Cronista en la Sala de Periodistas Casa de Gobierno, Provincia de Buenos Aires, desde 1942. Asesor de Prensa, Cámara de Diputados de Buenos Aires. Secretario institucional del Ministerio de Horas Públicas ante Honorable Legislatura Bonerense. Director provincial. Figura en publicaciones onomásticas. Diccionarios biográficos. Wask Horn. La Plata. Ciudad Milagro. Quienes son los escritores de Sade Nación. Los escritores a fin del milenio. Sade y La Plata. Los escritores en letras de la sed. Historia de la Pampa. Antologías, etc. A continuación, leeremos las distinciones. Miembro de Número y Vitalicio de los Institutos Belgraneano, Almanfordiano y Junta de Estudios Históricos, Provincia de Buenos Aires. Socio Honorario y Vitalicio Peña de las Bellas Artes. Miembro de Honor de la Casa Americana de Montevideo, ROW, y del Instituto de Cultura Interamericano de París, Francia. Diploma por Acción Cultural de varios Rotary Club, del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la Liga de Instituciones No Gubernamentales de La Plata. Medalla. ¿Se escucha? No. Medalla. Matша. Amigos del Parque Saavedra, Orden del Tornillo, Peña de Quinquela Martín, Orden Caballeros de la Dama de Elche, Grupo, Amigos de España. Faja de Honor, y Gran Premio Provincial de Honor Almafuerte. Amigos de la SER. Si. Saltan nunca. Ciudadano Ilustre de la Ciudad de la Plata Publicaciones Y Ciudadano Notable de la Provincia de Buenos Aires Publicaciones Cuentos y Relatos de la Pampa, 1931 Cálvenes, 1942 El Doctor Pérez y el Amor Teatro, Sátira, Política 1942 Hamlet y el Señor Acuña Teatro, 1943 Hola Hola